Yo diría que me cacho a tu madre, pero voy a ser repetida. Eso es lo que dice aquí en la movida. Quieres subir así, arriba mi vida. Eso pasa cuando no tienes nada de disciplina. No estás perdiendo porque no hay compadidas. Pensando que así puedes llenar toda tu vida. Por eso es que estás yendo a la mierda. Pensando que una mujer falsa te da altas expectativas. Lo que te da expectativas. Y yo soy el que ven y rapea y lo hace en la tarima. Yo no hablo de tu bandida, mi amigo. Porque si la nombro hago la fe al colectivo. Y siempre se la cagada. Yo con la bandida con tu prima hasta que llegue la indicada. Pero mano, mano, no aceptada. Y este tema no está pensando, mano, hasta me busca ya la masa. Yo rapeo de una hasta las doce. Pero estos huevones, mira, son pura pose. Huevón, pa' que hablen de bandida ya reconoce. Huevón, no hablo de eso porque toda la conoce. Si la conoce, la tienen en vigilia. Eso pasa cuando hablas sin tener amor de familia. Porque no sabré ni respetar a una persona. Muchos coges y pocos villas. Vaso, 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 no me importa, voy a ganar. Tú sabes que yo castigo el polo, voy a levantar. Hermano, este es un tarado. Si tú miras que el sol es artesanal porque es a mano. No te traves en el papel. Ya sé, hermano, estás demostrando falso nivel. Yo voy a ser cruel. Lo tuyo también es Manuela. Y tú te llamas Manuel. Yo no lo crees abuela, ni siquiera encaja, de tanto ser fajero ya encontraste la bruja Fajero de tu caja, no puedes tener estilo, tú eres una bruja Sabes que él es Dios y aquí yo me convierto, yo disparo sin mirar y causo el acierto La faja y la aguja es cierto, también puedes encontrar agua en el desierto